¡Hola chicos! ¡Muy buenas tardes! ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Juegos Adictos Hoy martes vamos a traer una tercera y última partidita de Town of Salem Vamos a jugar con esta amiguita y con esta muñequita bonita Y esta casita del terror Me dieron ganas de jugar con Transporter, Bodyguard o Sheriff Así que vamos allá chicos, comencemos ¡Let's go! Pues bueno chicos, vamos con el nombre de Lily Vamos a ver qué tal, tenemos un skin de mujer Así que vamos con nombre de mujer, ¿verdad? Y vamos a ver si me toca uno de estos roles Me dieron ganas de jugar con el Sheriff Ese tiempo que no juego con el Sheriff Y pues me gusta jugar con ese rol, aunque no se me da muy bien No soy muy... ¿Cómo se llama? No me suelen creer luego Hay veces que me toca Sheriff en Detecto a la... Porque yo luego tengo un imán con la pinche mafia Detecto a la mafia, digo que es mafia tal persona Y no me creen, siempre creen que soy ex y yo ¡Mierda! ¡Ay, ay, ay! Y cuando... Muy bien, muy bien Me tocó Medium ¡Ah, no puede ser! Puse un testamento Puse tres pergaminos Y no me toca ninguno de los pergaminos Pero bueno, eres un psíquico en secreto Que se puede hablar con los muertos Eres un psíquico en secreto Que puede hablar con los muertos Muy bien Vamos a ver Noche 1 Noche 1 Noche 1 No No Soy el Medium Espiritista de Salem Soy el Espiritista de Salem Claro que sí Soy el más chido así Vamos a ver Y de ahí voy a poner Ninguno, ninguno Tone Apoyo Si estás muerto Coma Por la noche puedes hablar con una persona viva Punto Listo Pues bueno, me salvé No me mataron en esta primera noche Vamos a ver Todo está igualito Que sí Sí Todo está igualito Pues bueno Ese es mi testamento Recordemos Cuando tengamos un rol Que tengamos Como se llama Que en teoría No necesite testamento Siempre lo digo en todas las partidas Que juego Y lo seguiré diciendo Tenemos que hacer testamento ¿Ok? Sí o sí Siempre podemos utilizar este testamento Ya los atributos ya no Porque la verdad es que es mucho Lo que hay que copiar en los atributos Y sería como que de hueva Entonces yo no recomiendo Que apunten los atributos Además como eso De que no se puede ni copiar el texto Que qué bueno Porque si no Como que estaría un poquito más chafa Porque obviamente Todo el mundo se salvaría así Y sería muy fácil no copiar Entonces está mejor Que uno se tenga que tomar su tiempo De andar copiando Manualmente Tengo pistas Gente Tengo pistas Big Mama Samuel es mafia Samuel Samuel Perfecto Faltaba mi voto Tranquilos Tranquilos Vamos a ver Qué dice Es el otro Samuel Hijos Soy sheriff Muy bien Es este Samuel O el otro Muy bien Yo le creo Ok Inocente 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 Vamos a ver Inocente Gente Me confunde en WN Soy sheriff Soy sheriff Dante Que Samuel es Vamos a ver El segual El segual O el parris Muy bien Muy bien Genial No lo matemos Muy bien Es el otro Muy mal No lo matemos No lo matemos No lo matemos Vamos a ver Vamos a ver Rápido 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 Samuel 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 Ma Mafia También Esto me va a dar Muchísima risa Es que con eso de que no dijo nada Y se fue Ya te hace pensar Qué onda Ay Ay Pero bueno Ya sabemos que el Samuel Segual Es mafia Por lo que se ve Solo espero Que se la vayan a rifar Tanto un doc O un vehem Y vayan a proteger Al Al ¿Cómo se llama? Al Dante Que no lo vayan a matar Solo espero que no maten al Dante Porque dice que es sheriff Y bueno Siempre hay que protegerlos Ay 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 No me hagas esto Qué pasó aquí Pinche lobo Se pasó de chorizo No me tienes que estar jodiendo Chicos No manches No me jodas Esto no lo vi De ni Qué buena onda Pinche lobo Se pasó de lanza A la madre Les juro que ahí mataron mínimo A dos mafiosos Se tuvieron que haber ido Dos mafiosos ahí Por lo menos Si no es que se fueron Si no es que se fueron Todos los mafiosos ahí Qué buena estuvo eso No me lo puedo creer A la fecha El lobo tuvo que haber hecho La mayoría de las asesinatos No me lo Ah no Es que también fue Entre el veteran El lobo Todo A su madre No man No había visto algo así Es mega epic O sea ya ni siquiera El arzo He visto que haga este desmadre Ni siquiera El Ni siquiera He visto que haga este desmadre El pinche Muy bien Ay 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 El veteran decía Que mató Al veteran Eso quiere decir Que este compa Que está ahí El Edward Bishop Es como se llama Es este Disgizzer Se me hace No manches Por favor Ya que empiecen a morir Malos No me jodas Creo que este veteran Creo que es Disgizzer Bueno Murió el ex Pobre ex Pasado de lanza Muy bien Fue asesinado Por un veteran Tiene que ser malo Muy bien No sospecho Ah mierda Era bueno también Que horror Ya valió madre Todos los Tom Se fueron en esta Pinche listita Que mala suerte Chavos No me jodas Todos los malos Se fueron ahí Ah El bodyguard Murió defendiendo a alguien Muy bien Ya murieron dos Tom Dos mafiosos ¿Qué? No me chingues Que horror Chavos Que partida Tan más loca No mames No me creo esta partida Dos malos Muy bien Ahí ya se fueron Dos malos Dos mafiosos El Edward Bishop Era mafioso Era Disgizzer Y el Candy Era eso Era mafia Mafia Que cabrón Murieron tres mafias El Edward Es Disgizzer Se me hace Muy bien Que visita Al veteran Vamos a ver Que visita Veteran Es Disgizzer Quedan dos Lo bueno Lo bueno es que yo no Digan roles Soy medium Muy bien Vigilante Edward Bishop Es Disgizzer Porque veteran Lo mató Vamos a ver Todavía tenemos Al Jailor Vivo Uy Mucho chance De ganar Chavos Dos Cuatro Seis Hay mucho chance De ganar Vamos a ver Muy bien Porque el veteran No visita Que hay men Que pex Tienen algo Chavos Vamos a ver Que onda Dante Es veteran O eres mafia La verdad es que esta partida Tiene que ser subida A youtube Sí Chavos Díganme si no Aunque perdamos Pero esta partida Se tiene que subir Aunque perdamos O sea Es por ley Porque Ver una masacre De esta magnitud No se ve Todos los días Es muy raro Ver estas Masacres Muy muy raro Demasiado raro Ah no manches El de ater El veteran No El Dante Habían dicho Que era el veteran No El Jailitor Jailor 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 No Qué mal pedo Ey Ay Ay Qué Jailor Vale Madre Qué mal pedo Ay 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 Vigilante Ah Qué Vamos a ver Ha abandonado El juego Voten a Cuervo Tengo pruebas Cuál es Cuervo Sheriff Exe O World World Sheriff Exe O World World Muy bien Pues bueno De todos modos Ya perdimos Esta partidita Vamos a ver Josué Alberto Tengo pruebas No A mí se me hace Que si es Cuervo Es mafia Josué Vamos a ver Vamos a ver A ver A ver A ver se me hace Que si este es El WW Como quiera Ya perder Como quiera Ya el Tom Ya no Gana Tom Ya no Gana Tom Ya no Ganaba Muy bien Como quiera Loco Si en verdad Eres Tom Ya no Ganamos Ganó El WW Muy bien Muy bien Como quiera Vamos a ponerle Inocente Soy Vicky Pues bueno Vamos a ver A quien Quería Vota A Big Mama Hoy Muero Chicos Muy bien Yo moriré Esta noche Los veo En el Más Allá Si pues Soy Lily Ojalá El WW Mate Al mafia Pero ya fue Igual Tom Ya no Ganaba Así que GG Pero estuvo Muy épica La partida No se puede Negar O sea Esta partidita La tengo que subir Si o si Chavos O sea Es por ley Es por ley Esta Esa Gran Masacre Tan hermoso Tan precioso No se ve Todos los días Madre mía Ya falle un Madre ¿Qué pasó aquí? A ver Anoche Encontramos Warwolf Fue herido Por un Warwolf Encontramos Un testamento So Soy Big Mama Muy bien Aquí El mafioso Murió Y Ahí murió El Josué Alberto Muy bien Y el cuervo Era mafia Miren Al parecer Cuervo Era mafia Pues Pues Ya fui Que va A ser Un Medium Contra El WW Muy bien Dos partiditas Dos partiditas Y pues Bueno Chavos Vamos a tener Que esperarnos Dos noches Porque la noche Que viene No mata Y ¿Cómo se llama? Y de ahí Esperarnos Otro rato Y pues Bueno La verdad Es que estuvo Muy buena La partida No lo podemos Negar Estuvo Increíblemente Chistosa La cantidad De gente Que 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 murió Fue épica O sea Se tiene que subir Esto sí o sí Sí o sí Aunque al final Perdimos Pero bueno Quedamos solos Contra el WW Nada se puede Hacer Ya se empiezan A salir los Tom Y varios Compas Y bueno Pues yo Me quedo Ahí Como los Machos Hasta que Me mate El WW Me Tengo A Tu hijito Secuestrado Si me matas Me lo Llevo A la Tumba Está Atrás De mí Atrás De mí Muy bien Ah Ya no Ya no Ya valió Madre Pensé Que tenía Al lobito Porque otras veces Me pongo el lobito Ya no tengo Ya no tengo La ¿Cómo se llama? No hay chance De que gane Sí Ya sé Pensé Que tenía Tenía Al rehén Al rehén Que luego Me pongo Al lobo De mascota Pero ni eso Me salva Pensé que tenía Lobito Porque me suelo poner Muy seguido Al lobito De mascota Pero pues ¿Cómo se llama? Esta vez No lo puse Me puse La muñequita Vale madre Ay, ay, ay Qué cosas Es que soy Veteran No creo que Se lo vaya a tragar Algo así Muy bien Pues bueno Valió madre Valió madre No tengo Ningún Rem Mori Pero bastante Pero estuvo Bastante Épica La partida Buen Buena Amasacre Estuvo buena El amasacre La verdad Hace años Que no veía Una amasacre Tan grande De los amasacres Más grandes Que he visto Es con el ¿Cómo se llama? Con el compa este ¿Cómo se llama? Este güey Ay, ay, ay Con el Larson He visto una amasacre He visto amasacres Como de seis Pero la amasacre Que pasó ahorita Creo que fue como De ocho Más o menos O sea, fue una amasacre Muy cabrón Yo creo que fue como De ocho Más o menos Entonces Está cabrón, ¿no? Ya ni para votar No tiene caso Maldita sea ¿Por qué, chicos? ¿Por qué dejé al rehén? Hace ratito Ya ven que me puse a lobito Me había estado poniendo Mucho a lobito De mascota Y por eso pensé Que tenía lobito Y, ah, no lo tengo Tengo la muñequita Hombre A lo mejor se apiadaba Y decía el lobo No, no, no Dame a mi hijo Pero valió madre Y, y Chicos Bien jugado A todos Pero hasta aquí Llegué Pues bueno Estuvo interesante La partida La tengo que Seguir En el Ese Soy macho Soy valiente Hasta Al final Como los Meros Machos Como los Meros Machos Hasta el final Hay que morir Con dignidad Claro que sé Muy bien Y hasta aquí Llegué Chicos Esta es la triste Historia De Lili De la brujita Lili Gigi Bien jugado A todos Y pues bueno Esta fue la partidita Una masacre Total Pero total Soy el espiritista De Salem Tiene una espada De diamante Nada peor Que ser ¿Cómo se llama? Nada peor Que ser Un medium Y ya quedar Contra el lobo Afinado Está chapa Nada se puede hacer Gigi Bien jugado A todos No se puede hacer Absolutamente Nada Muy bien Pues esta fue la partidita Súper interesante Masacre Total Al final Y Ay 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 ¿Qué le vamos a hacer? Pues bueno chicos Si les gustó el video Manita arriba Si no manita abajo No importa Eso me ayuda a crecer Por favor Suscríbanse Recomiendenme Familiares Amigos Abre del canal Si les gusta Que manejamos Que se suscriban Que comenten Que eso ayuda muchísimo Gracias de todo Corazón por el apoyo Nada chicos Sin más que decir Que tengan una muy bonita tarde Hasta la próxima Bye bye